En la pista, lote número 26, es un lote de 10 machos de levante, 10 machos de levante, machos buenos, excelentes machos de levante, el peso total para ellos es de 2.550 kilos, el peso promedio para cada uno es de 250 kilos, 250 kilos de promedio para cada uno, procedentes de Bolívar, la base para ellos es de 7.500 pesos, fueron pesados a las 10 y 27 de la mañana, excelentes machos de levante, señores.